hola hola chicas bienvenidas nuevamente a mi canal en esta ocasión vamos a estar haciendo un tag super divertido el tag es el de maquillarte en cinco minutos la verdad que nunca lo he hecho así que estoy un poquito nerviosa a ver qué tanto podemos hacer pero si lo logramos esto nos va a servir para el futuro cuando tu esposo te diga mi amor vamos a salir pero tienes cinco minutos para arreglarte así que corren y ya saben que si lo pueden hacer vamos a utilizar el teléfono de mi hija para poner el timer el reloj para saber exacto que a los cinco minutos yo tengo que parar sea como sea que esté ok entonces si lo pueden ver está en 5 y si no igual aquí lo voy a poner y le empezamos bueno yo me voy a poner un poquito de primer esto va a estar bien complicado no voy a explicar bien ustedes ya saben lo que uno hace y ahora voy a estar así que a lo salvaje chicas no hagan esto en casa no mentira le sirve para el futuro dios mío pero bueno vamos a utilizar la mano para esparcir lo más rápido la base y ahorita la beauty blender nomás como para fui dios mío y nunca hecho esto ahora sí ni cuando mi marido me dice tengo 10 minutos para estar lista hago esto esto sí que me tiene estresada chicas ustedes traten en la casa y luego me dicen cómo les fue estresante y ni siquiera sé si me lo voy a poner bien pero bueno ahí estamos cómo vamos bueno con el tiempo vamos 4 minutos con 11 segundos o sea que vamos bien espero que estemos bien voy a agarrar este polvito me voy a sellar él me voy a sellar en la base dios mío chicas como ustedes que estudian aquí para que vean cómo estoy sufriendo y sudando ni siquiera sé que conversar porque estoy tan apurada que no puedo me van a disculpar que tengo un poco de granito en la cara pero pues ya saben chicas me voy a hacer un poquito con tour así rapidito a ver si puedo un poquito aquí la nariz vamos haciendo acá dios mío se imaginan esto hacerlo todos los días que estresa a ver qué tal nos queda vamos a agarrar para sellar ya que no me puse tapas ojeras agarraré de más clarito y ahora voy a agarrar el rubor como poner un poquito cuánto vamos de tiempo llevamos 2 minutos con 58 el tiempo que me queda y tengo rubor que más que más me voy a rizar las pestañas un poquito me voy a poner del color clarito de aquí de la de la de la paleta del bronzer me lo voy a usar de de sombra clarita y luego con la misma brocha voy a agarrar el otro me lo voy a poner en la parte de abajo el color mediano como para no verme tan muerta así me voy a poner un poquito de rímel llegamos 2 minutos y 15 el tiempo que me falta ay no me voy a realizar mis pestañas un poquito dios no me echó las cejas pero eso me demora más tiempo solo dejamos para el último a ver me pongo un poquito de rímel y obviamente ya me manché pero con este tiempo como no utilizar el mismo y me queda un minuto 48 ay chicas 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 ya me manché la parte de abajo el ojo pero no importa después me seco me lo limpio después esta presión es mucha es mucha agarré un poquito de delineador negro me pongo adentro del ojo no pues resulta que es blanco bueno me pongo delineador blanco adentro del ojo porque no era no si es negro no sale no sé por qué ahí está aquí tengo lápiz de labio me falta un minuto 18 me voy a poner un poquito de iluminador si es que lo puedo abrir con esta brocha no importa la nariz no me he hecho nada en la ceja diosito a ver voy a ponerme la ceja un poquito veamos si puedo no no voy a poder yo creo me paso así un poquito voy a pasar el rímel transparente para las cejas para sellarlas ya que no pude hacer gran cosa con ellas me voy a poner que me pongo que me pongo un spray y limpio un poquito aquí con el dedo porque está haciendo trampa porque no tengo nada con muchos barritos y me faltan 10 segundos para que se acabe el tiempo y lo logramos pero voy a dejar que suene para que vean que si estaba prendido unos 5 minutos no puedo creer que lo haya logrado ahí está el patito avisando que el tiempo se terminó vamos a apagarlo chicos por favor ayúdame bueno chicas vieron no es un maquillaje perfecto ni nada por el estilo pero es algo pasable como para ir un ratito al supermercado o si vas al cine rápido con tu marido algo así improviso por lo menos no te das con la cara toda lavada y así cansada pero pues que les parece no está tan mal por haber sido en 5 minutos verdad bueno en menos de 5 minutos en 4 minutos con 50 segundos pero bueno les voy ya que estoy aquí como este video es cortito les voy a enseñar los productos que utilicé utilicé este primer de Fame Couture que lo compré en Sally's vale como 4.99 o 5 dólares en Sally's Beauty Supplies la que viene de Estados Unidos saben de que le estoy hablando creo que también en México hay utilicé la base que utilicé el otro día de LA Colors esta me costó también 4 dólares en Family Dollar usé este trío de contour e iluminador de la marca Bees salió súper bueno me gustó y esta lo utilicé en sombras y también para el contour utilicé mi iluminador de marca Wet n Wild que me gusta mucho que es el dorado y les voy a enseñar yo sé que no me puse mucho ahorita pero a mi me encanta este color tiene mucho brillo bueno utilicé el polvo de alta definición de LA Color este fue el que utilicé utilicé el rubor de la marca Bisous en su color arena que es este de aquí utilicé o traté de utilizar en mis cejas el el lápiz de Benefit en el color 4.5 que es este utilicé también en las cejas este rime transparente de Wet n Wild que vale un dólar también en la tienda del dólar delineador de la marca L'Oreal infalible de L'Oreal que por cierto no pintó a la primera no sé por qué es generalmente tiene buena pigmentación pero no 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 quiso pintarme a lo mejor por el apuro utilizando un lápiz de labio de la marca Kate Lepstix este me llevó una cajita una bolsita de Ipsy que el color es súper súper lindo pero saben que miento es de Rimmel en colaboración con Kate y el color ya lo ven puesto pero igual ahí se los voy a poner en un swatch es súper bonito el nombre él es el 47 el número y me sellé el maquillaje con el spray de LA Colors que lo compré en la tienda de Lora por 3 dólares y el Rimmel que usé es mi favorito el Too Faced Better Than Sex en su fórmula contra de agua entonces chicas eso fue lo que hice ahorita o sea fue súper rápido la verdad que fue cómico porque no sabía qué seguía como que se me olvidaban los pasos no sé será porque lo hice tan rápido pero hasta eso no fue mal pensé que no lo iba a lograr será que la próxima vez algo del vídeo de cómo maquillarte en 3 minutos ustedes qué piensan déjenmelo saber por ahora me despido les agradezco mucho que me acompañen como siempre ya saben si les gustó el vídeo por favor denme un dedito arriba pónganle like y suscríbanse a mi canal si no lo han hecho e invitan a todas sus amigas a que vengan a reunirse esta linda familia aparte les quiero dejar saber que voy a estar subiendo vídeos los lunes miércoles y viernes y los sábados van a ser vlogs que voy a subir así que les agradezco mucho su compañía y nos vemos en la próxima bye bye ay ya terminamos por fin la logré y chicas bienvenidas a mi canal bienvenidas a mi canal una de mis familias feliz y porque no puedo ser así cuando estoy grabando y me da vergüenza me ganan los nervios cuando tengo la cámara y sé que estoy filmando no sé por qué hola fuera normal te está filmando te está filmando chicas aquí estoy pensé que la había borrado pensé que ya la había apagado bueno aquí estoy chicas sorry será que lo pongo y les dejo que vean cómo soy en realidad es que me ganan los nervios en la cámara sorry gracias por verme bye bye besos chicas bebe chicas muchas más OO hoy o Gracias por ver el video.